What's up chico y chico aquí Macro Gamer no Gameplay y estamos en Dawnstarf nuevamente y bueno pues tenía muchas ganas de jugar este juego por eso más que nada lo traje y pues y ya saben que este juego es un tipo survival extremo en el cual pues tenemos que sobrevivir y simulemos tenemos que volver al principio a menos que encontremos un especie de totem el cual ya encontré jugando solo o sea aparte así sin cámara y pues es verdad uno no muere y no pierde nada estamos en el día 1 o sea que no hemos sobrevivido nada y tengo nuevos personajes los cuales lo iba a poner pero al parecer la partida que estoy jugando en el canal estaba ya iniciada con este personaje el cual se me pide el maldito nombre pero bueno ya saben que deben recoger muchas de esas florecitas por la cuestión de esto que es lo de como se llama lo del celebro ya se me pide el nombre pero bueno deben coger muchas florecillas para eso mariposa revolotea y bueno pues antes de iniciar como tal con el comentado quería decirles que pues primero que nada gracias por el apoyo que le están dando el canal ya somos 65 no no somos 95 suscriptores bueno son 95 suscriptores que están en mi gran canal y pues se los agradezco muchísimo la verdad y pues estoy diciendo mucho y pues se me fue el hilo se me fue el hilo ah pues de verdad se los agradezco muchísimo la verdad que el apoyo de estando es tremendo por lo cual decidí no dejar el canal porque ya saben que iba a ser dos canales y el que menos apoyo que si viera lo iba a dejar pero decidí que mejor me quedó con este simplemente y lo que hacía era que le cambiaba el nombre pues he decidido eso me quedo con este y le cambié el nombre ya listo pero quiero preguntarles a ustedes un segundo lo que me construye un pico y un hacha para pegar un poquito de madera me equipo esto ok pues quería preguntarles que les parece el nombre macro arcade para me cago a win pero mueve de coño he llegado a la noche pues que le parece macro arcade pues para nombre del canal nuevo o sea un nombre nuevo para motivarme nuevamente con el canal y eso pues que le parece ese nombre yo lo hago bien o sea me gusta y yo hice unas votaciones y tuvo 7 votos pero bueno quiero saber también a los que no están en mi facebook o algo así pues que me diga a ustedes su opinión lo dejan los comentarios me escriben en las redes sociales como prefieran la verdad pues con esto también le llevo a maria estoy entrelazando temas hoy increíblemente increíble pero por estar diciendo eso ya se me fue el maldito tema soy un maldito genio ok otra cosa que también quería decirle y preguntarle era sobre cómo que prefieren o sea si lunes y viernes una serie o sea una serie tipo vamos a poner una se por ejemplo una serie que tengo muchos ánimos muchas ganas de empezar es la de macro imperio de minecraft una serie de mods de minecraft que tengo muchas ganas de iniciar y ya solucionó los problemas hablamos con el craft y en el craft me ayudó en cuestión a organizar todo me dijo ya los problemas por los cuales tuve que cancelar la serie y tengo que iniciarla de nuevo pues ya me lo dijo y pues me parece que ya se supone que todo ande bien porque era incompatibilidad de mods más tenía demasiados mods y bueno pues ya los soluciones ya ya eso estás totalmente solucionado y pues quiere decirle si lunes y viene dos series o sea un moso en el lunes esa de minecraft y viene vamos a poner de ejemplo así que me acuerdo ahora por ejemplo no sé la de bueno es que la de terraria yo la tengo para vídeos random no no pues déjame pensar pero vamos a poner bien es por decir una serie pero normalmente no sería esa pues la de como se llama ah bioshock por ejemplo bioshock 2 eso por poner un ejemplo no quiere decir que va a ser esa serie pero por ponerles un ejemplo pues bioshock y lunes minecraft entonces los miércoles un vídeo random o sea un juego random totalmente uno que tenga ganas de grabar y eso o por el contrario lunes y viernes vídeo random y miércoles serie alternando por semana o sea la primera semana vamos a poner esta semana pues sería minecraft por ejemplo la serie de mods y la semana que viene pues la otra serie porque voy a tener dos series activas en el canal y con esas dos me voy a quedar lo demás va a ser vídeos random para no sobrecargar porque ya saben que también tengo el canal de ancro ancro games que es la compañía indie que estamos creando anjercraft y yo por lo cual es que por cierto le están dando mucho apoyo muchas gracias de verdad y le y pues si quieren visitarlo y ver si le interesan cosas de los videojuegos pues también los invito a por visitar el canal para que se enteren como a bueno pues por ejemplo ya hice el vídeo en presentativo en el cual estoy explicando lo que voy a hacer en el canal el jueves que va a ser cuando suba vídeos a este canal pues voy a a lo menos conseguir roca por la general me demoro mucho en conseguir roca pues el jueves voy a subir un vídeo presentando los cinco primeros personajes que ya creí creí y así mismo hablo se cree entonces el próximo 9 es posiblemente está entre que yo suba digo si angelcraft no va a subir ese día vídeo pues voy a subir o o bien subo es música si ya tengo lista la música que vamos cinco de las músicas que voy a utilizar o hago un tutorial de cómo cree los personajes pero creando un personaje totalmente distinto para que pues así no sé no sé ustedes vean algo distinto no tenga que ver lo mismo pues ya estoy pensando todavía cuando voy a hacer pero ya sé que el del juego por lo menos ya lo tengo listo en cuestión de ya tengo todo organizado lo que me faltaría pues sería simplemente mierda ya tengo que hacerme la hoguera la hoguera la hoguera mierda ok 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 construir construirla aquí 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 que tengo mucho muchas cosas alrededor para hacer así si controla rápido uf 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 me vi me vi finitita bueno creo que ya está bastante agradable y confortable ok el río el hongo azul que ya saben que este hongo sale solamente por la noche y solamente se puede recoger por la noche que creo que sirve solamente para comida pero no estoy del todo seguro para serles sincero tengo la suerte de que las noches son bastante rápida pero quiero aprovechar todos a no sé pues en este juego no se puede perder tiempo y pues también pues si deciden si me dicen que aunque ya casi casi tengo decidido que voy a ponerle ancro este macro o arcade si me dicen que pues les gustó en el entiendo bien apoyo de ustedes aunque si no pues si no me conecta nadie pues directamente lo pondré ya pero si me dicen que les gustó pues directamente pues este voto muy muy para el lado oscuro no me gusta para nada pues si me dice que le gusta pues yo lo tengo hacer banner tengo hacer intro 9 y todo pero bueno creo que vale la pena va a valer la pena porque realmente tengo mucho entusiasmo por eso de cambiarle el nombre vamos a ver ya no necesita más fuego realmente vamos a cocinar vamos a cocinar aquí aprovechar aprovechar cocinar vamos a cocinar al quito no es cocinar me cago en cocinar cocinar y a comer antes de que me muera de hambre no aquí comer 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 ok ya tengo todo eso dejamos la fogata ahí y nos vamos a buscar un poco de piedrita ya saben que estos días he tenido un poco problemas por la cuestión de que está aprobando programas nuevos como fueron el open broadcaster para grabar para poder grabar los mejores 2.0 pero me daba lag por lo cual decidí que no voy a traer ese vídeo y también el vídeo anterior no recuerdo porque qué coño fue lo que me salió mal pero algo me salió mal y yo estaba malísimo enconadísimo pero bueno vamos a ver a buscar piedra necesito piedra si quiero sobrevivir bien coge esto coño y sólo ok cuánto ahorita hombre necesito muchísima piedra para eso si encontrar un poblado de ser de los hombres cerdos esos me vendría de lujo me vendría de lujo en serio porque para protección no tiene presión o escuché como enemigo sólo me gustó escucharlo porque porque no estoy preparado todavía para pelear con enemigos vamos a ver como esto como examinar el esqueleto uy escuché algo mejor el que yo cierto cierto que guarda una entorcha puto sapo en serio no 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 recuerda cuerda cuerda esto me viene de maravilla se amica güey estoy teniendo un pedazo de episodio y que no tiene ni idea bueno 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 si sobrevivo esta noche ahí lo voy a dejar o sea ni tú sobre esta maldita noche pedazo de episodio estoy teniendo en serio conseguí esa cuerda me ha venido de lo mejor realmente es lo mejor que me pudo haber pasado venga vamos a coger esto a que se gastó la antorcha pero qué pedazo de pringao me cago en gasté la antorcha no puede ser y si me no están hablando un poco bajito es que tampoco quiero perder la voz rápido porque ya saben que llevo un montón de tiempo enfermo y pues no me conviene perder la voz ahora hijo de puta me y no viene que viene por mí que viene por mi hijo de puta hijo de puta hoy 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 me voy me voy no 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 me voy vámonos 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 pírate de aquí me cago en tu madre gas sapo de los cojones sapo de los cojones al aire te tengan te metan una hostia que tenemos esto me parece si esto bueno bueno no me la voy a jugar con el pedazo de episodio que ha tenido hoy 20 20 20 sígueme 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 separarte de tus hermanitos y ahora ahora te pego 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 mueres y hostia en serio pedazo de episodio que me he pegado hoy en serio batallas y todo es un tipo de pino venga 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 pégale esto pégale esto destruyelo sí 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 pedazo de episodio mátalo 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 antes mátalo antes sí hostia en serio que pedazo de episodio me he pegado hoy vamos a ver vamos a ver necesito comer esto vente llévate esto a la boca a ver si me da vida no no me da vida me cago en ah yo sí yo sí yo sí esto 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 sí me da vida no como todos como todos para recuperar un poquito de vida no recupero mucho pero algo es algo mejor que nada bueno 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 no pedazo de episodio en serio me estoy llevando hoy y aquí cojone no tengo pedazo de fail venga coge todo esto se está siendo muy oscuro vente coge bongo verde estoy viendo que me que me estoy guiando muchísimo vente cometro no me dio a que me bajo a no 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 nada venga vamos suéltala aquí no puede cargar más cosas y lo sé no sé amiguito no te preocupes voy a hacer un montón aquí ok le voy a echar esto pequeña árbol en su interior que hoy hay que estoy enseñando a todos ok ahora con esto me lo equipo pico madera porque por aquí había algo que yo Debo coger Ok Ok, no, no, aquí No era ahí, no era ahí No era ahí Era aquí, si no me equivoco Sí, carne de monstruo La cual, esto Vamos a añadir combustible Ok Esto lo voy a guardar, lo voy No, lo planté, me cago en la madre Me prendí ¿En serio? ¿Qué incendio forestal? Un maldito incendio forestal Esto no puede ser, o sea, esto es lo último Me cago en todo, acabo de cagar el puto episodio De que me estaba yendo bien Hice el maldito incendio forestal y la cagué, o sea Me cago en En medio del fuego, o sea Estoy en medio del maldito fuego Me estoy viendo muy Acabo de liarla demasiado Acabo de liarla demasiado En serio Acabo de cometer De cometer el peor error que podía haber cometido Venga Pártelo Coge esto Coge carbón Sí, sí, sí Añadir combustible Añadir combustible Ok Ok Coge esto Añadlo como combustible Si sobrevivo ahora, o sea, me doy más que por satisfecho Igual me estoy jugando un poquito Vamos a cocinar esto Ok Esto me dará Hambre, o sea Me quitará el hambre No, creo que no Me cago en Ok, ok, ok Hay que meterle más leña al fuego Porque si no Uy, no, 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 no No tareas mucho No tareas mucho Para la oscuridad, no Para la oscuridad, no No, no, no Ok, ok Ahora Echale esto Uah, que En serio Este juego es que No puedo casi ni comentarlo De lo intenso que ha estado No, 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 no Y la vuelvo Y la vuelvo a liar Me cago en Me cago en todo Me cago en todo Pero, pero Pero que fail Que maldito fail Acabo de cometer O sea Uah Putos incendios Dios mío Los incendios Me van a quitar el alma O sea Me van a destrozar No, no, no Tascudito No, no pases por encima El fuego No pases por encima El maldito fuego Ya, ya se abriera la noche O sea Ya me doy por satisfecho Venga Pica esto Sipi Aquí coge Sipi Coge Pica Pica Ok Eh Aquí Y me la como Ok Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Y ya Ya Me doy por satisfecho O sea Pedazo de episodio Me acabo de tirar Con incendios forestal Y todo O sea ¿Quién carajos Les da un incendios forestal A ustedes? Venga Por poco En serio Por poco Cago el puto video ahí Y guardando Y guardando Justo ahora Pero o sea Más que bien O sea Aquí lo voy a dejar Aquí lo voy a dejar Pero bueno Pues hasta aquí Digo el video hoy Porque realmente Ha sido un día Bastante intenso En cuestión A supervivencia No sé ni como coño He sobrevivido Pero he conseguido Muchísimas cosas útiles Lo que me faltaría Sería mineral de oro Que realmente Pues es un poquito Más complicado Voy a darle aquí Para que no Pase el tiempo Pues ya saben Llevo como una semana y pico Enfermo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Quería preguntarle También Pues que Por favor Me ayuden En eso De Que nombre Les gustaría Para el canal Y Y todo lo demás Que le pregunté En el canal Bueno pues No hay mucho más que decir Pero es todo Si es así Like, suscríbanse Comenten Compartan En especial Compartan Para que sus amigos Lo vean Y apoyen el canal Y sigamos creciendo Pues ya somos 95 Estamos a 5 suscriptores De los 100 Y pues ya Más o menos Tengo cuadrado El especial Pero bueno Está indeciso Y bueno pues hasta aquí el video Espero que todos Chao chao Bye Pausa No Dejar el canal Porque ya saben Que iba a ser dos canales Y el que menos Apoyos recibieron Lo iba a dejar Pero decidí que mejor Me quedo ya con este Simplemente Y lo que hacía Era que le cambiaba el nombre Pues He decidido eso Me quedo con este Y le cambié el nombre Y ya Listo Pero Quiero preguntarle a ustedes Un segundo Lo que me construyo Un pico Y un hacha Para pegar un poquito De madera Por el apoyo Que le están dando En el canal Ya somos No Somos 95 suscriptores Bueno Son 95 suscriptores Que están en mi Gran canal Y pues Se los agradezco muchísimo La verdad Y pues Estoy diciendo mucho Y pues Se me fue el hilo Se me fue el hilo Ah Pues de verdad Se los agradezco muchísimo La verdad Que el apoyo Estando es tremendo Por lo cual Decí No se aparte Así sin cámara Y pues Es verdad Uno no muere Muere Y no viene nada Estamos en el día 1 O sea que no hemos sobrevivido Nada Y tengo nuevos personajes Los cuales Lo iba a poner Pero al parecer La partida que estoy jugando En el canal Estaba ya iniciada Con Este personaje El cual se me pide El maldito nombre Pero bueno Ya saben que Deben que coger mucho Whatsapp chicos Y chicos Aquí macro Gameplay Estamos en Dawnstarve Nuevamente Y bueno pues Tenía muchas ganas De jugar este juego Por eso Más que nada Lo traje Y pues Y ya saben Que este juego Es un tipo Survival extremo En el cual Pues Tenemos que sobrevivido Y simulemos Tenemos que volver Al principio A menos Que encontremos Un especie De totem El cual Ya encontré Jugando solo De esas florecitas Por La cuestión De Esto Que es lo de ¿Cómo se llama? Lo del celebro Ya se me pido el nombre Pero bueno Deben coger muchas florecillas Para eso Mariposa Revolotea Y bueno pues Antes de Iniciar Como tal Con el comentado Quería Decirles Que pues No que nada Gracias por ver